Mendoza y Santiago Nieto Vicente, enhorabuena. A través de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se entregaron reconocimientos de capacitación a elementos de seguridad de los municipios de Arteaga y Ramos Arispe. Estas capacitaciones se realizan constantemente por parte del organismo estatal, así como de diversas corporaciones, a fin de brindar mayor número de herramientas en tema de prevención y resolución de conflictos. Agradecer el espacio para compartirles un poquito de cómo se llevó este proceso de capacitación que el día de hoy tiene lugar la entrega de las certificaciones a personal preventivo municipal. Se estuvo trabajando en colaboración con la Dirección General de Mecanismos Alternativos en el tema de justicia cívica. Como ustedes saben, una de las prioridades a nivel nacional dentro del programa Rector de Profesionalización y de los temas que la propia Conferencia Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia de Seguridad Pública han establecido es fortalecer el modelo precisamente de justicia cívica. Y en este tema, la Fiscalía, por instrucciones de fiscal, nos indicó tanto al área de profesionalización como mecanismos alternativos, establecer los enlaces correspondientes para llevar a esta temática. El día de hoy tiene lugar esta entrega, finalmente, donde se reconoce el esfuerzo y la preparación de todos los elementos municipales que tuvieron a ser incorporados por las indicaciones de los propios alcaldes que han demostrado el compromiso con este tema. Básicamente es que implicó 100 horas de capacitación y la aplicación de una evaluación prácticamente donde cada uno de ellos mostraron las habilidades y las destrezas que les fueron impartidas por el personal docente de esta institución por parte de mecanismos alternativos. Pues bueno, básicamente este proceso llegó a su fin durante el año pasado, estaban pendientes las acreditaciones, quisimos hacer un evento para reconocer este esfuerzo de todos los compañeros. Digo compañeros porque formamos parte de un equipo de trabajo en temas de seguridad pública que, como ustedes saben, apabila la oposición a los mejores lugares. Y en este tenor, en la profesionalización y en la seguridad pública, pues estamos todos. Felicidades a todos ellos y pues agradecer el apoyo de los alcaldes y principalmente el fiscal general en este tipo de estrategias. Muchas gracias.